Hola, somos alumnos de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación, impartida en la FESA Catlán, elaborando este material para la materia de optimización 1. En resumidas cuentas, la programación lineal es una técnica de modelización matemática desarrollada a partir de la década de 1930. Desde entonces, se ha aplicado con frecuencia en los procesos de toma de decisión de numerosos ámbitos económicos, productivos, así como la planificación de empresas en la ingeniería industrial. El planteamiento tipo mochila es un modelo binario, maximizado y con una sola restricción. Normalmente la variable representa el llevar un artículo en una mochila y las restricciones corresponden a la capacidad de dicha mochila. El problema que vamos a trabajar es el siguiente. Me voy a cambiar de casa desde Nueva York hasta Indianapolis y he rentado un camión que puede cargar hasta 1100 pies cúbicos de muebles. El volumen y el valor de cada objeto que estoy pensando en transportar en el camión se proporciona en la siguiente tabla. ¿Qué objetos debería llevar? Primero, tenemos que definir las variables en cuestión. Segundo, definiremos la función objetivo, al igual que su tipo. Tercero, vamos a definir las restricciones a las cuales está sujeta la función objetivo. Por último, se define si hay una condición de no negatividad. De esta manera, es como nos queda nuestro modelo. Al utilizar una herramienta como PHP Simplex, obtenemos los valores de z igual a 88 y x2 igual a 11 sextos. Pero sabemos que estas variables solo pueden tomar valores de 0 o 1. Por lo tanto, recurrimos a otra forma de resolverlo. Es así como realizando ciertas operaciones, encontramos el valor de z igual a 79, x2 igual a 1 y x4 igual a 1. Por lo que podemos interpretar estos resultados como que se llevará en el viaje un sofá y un juego de comedor, con un costo de 79 dólares y un sobrante de 100 pies cúbicos de espacio para el camión. Eso fue todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido útil. Se despiden Ricardo Morales Jaime, Alexis Brandon Tenorio Lugo, Edgar Eduardo Tenorio López.